Hola, soy Javi Larrauri y soy el director del documental La luz de aquella tierra. En realidad este documental es, de alguna manera, la continuación de otro que yo hice hace tres años. Hace tres años yo estuve haciendo un proyecto sobre mujeres republicanas que lucharon la guerra defendiendo la Segunda República y localicé aquí en España a mujeres que quedaran vivas de aquella época y que pudieran contar su historia. Entonces, bueno, la idea en aquel momento era montar una exposición, porque yo hasta ese momento no había hecho ningún documental, era solo artista plástico, y al conocer a estas mujeres y escuchar sus testimonios, pues me di cuenta de la importancia de esos testimonios y de rescatarlos y que todo el mundo los conociera. Entonces, ahí hice un primer documental que se llamaba Mujeres Republicanas, con los testimonios de estas mujeres que localicé y que me contaron sus experiencias. Con ese documental se montó una exposición que incluía los retratos, el documental, unos textos biográficos, y esa exposición estuvo girando por España y en un momento dado fue a México. Entonces, yo viajé allí a México el año pasado, en 2012, en marzo del 2012, fui allí, y entonces, aprovechando la estancia allí en México, pues tuve oportunidad de conocer a mujeres republicanas que se habían exiliado allí. Todo esto lo preparamos con anterioridad, con ayuda de la gente del Ateneo de España en México, de la gente del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED y del Centro Cultural de España en México. Entonces, bueno, pues los días que estuve allí estuve entrevistando a estas mujeres a las que aparecen en el documental, fotografiándolas, conociéndolas, y ya con todo ese material me lo traje de vuelta a España y durante este año que ha pasado, desde el 2012 aquí, pues ya hice el monto de la exposición y hice el documental, que es el que ahora se estrena aquí. La verdad es que en el caso de estas mujeres, de este documental, fue un poco... Yo no tuve... o sea, eso se organizó allí en México, o sea, a través de la gente del Ateneo, estuvieron contactando con las mujeres, hiciendo una selección y organizándome todo lo que fue durante la estancia que estuve allí, todas las entrevistas. Entonces, eran las mujeres con las que tenía contacto el Ateneo de España en México. Pues a ver, yo una cosa que tenía claro cuando empecé con el primero de los documentales, yo enseguida que empecé a documentarme sobre la memoria histórica, sobre la guerra civil o la resistencia antifranquista, y me di cuenta que toda la documentación que había era sobre hombres, sobre lo que habían hecho los hombres, tanto en la guerra como en la resistencia antifranquista, y había muy poca documentación sobre mujeres, casi ninguna. Entonces, eso era algo que me indignó y yo quise que fueran testimonios únicamente de mujeres y rescatar la historia y los testimonios y la labor de estas mujeres, en el primero de los casos de las que estaban aquí, y en el segundo quise continuar con la misma idea. Bueno, y de hecho, ahora estoy haciendo otro documental que también va a estar centrado solo en mujeres, porque yo soy feminista absolutamente y me indigna la invisibilidad de las mujeres en todos los campos. Entonces, yo quería centrarme en historias de mujeres y darles voz a ellas y que fueran ellas las que hablaran en primera persona y que no fueran silenciadas por ningún hombre. Gracias. 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 Gracias.